hola chicas guapas qué tal hoy les presento unos outfits en color rojo un color que nunca pasa de moda siempre será tendencia y también es el color ideal para que luzcas llamativas sexy provocativa puedes combinar este precioso color con diferentes tipos de prendas es un color rojo pasión hermoso a mí me encanta es un color que te hace ver mucho más linda con mucho brillo te resalta mucho también es un color precioso si tú tienes prendas en este color puedes utilizar algunas de estas opciones para combinar tu ropa este color también es muy elegante es muy femenino así que yo te lo recomiendo muchísimo espero que te gusten todas estas ideas y las dejo con las imágenes déjenme sus comentarios sus sugerencias también no olvides regalarme tu like no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.